Nuestro Dios y Padre Celestial, agradecemos el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra y estudiarla. Pedimos tu permiso para entenderla, Padre, y la comunión del Espíritu Santo para interpretarla. Bendice a cada adorador presente que vino a adorarte en espíritu y en verdad, y a aquellos también, Padre, que nos estás viendo, extiende tu bendición para con ellos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al terminar de estudiar la carrera de teología en Costa Rica, yo tenía en mente ser misionero. Le había dicho a mi jefe, en aquel momento el pastor Akeano, trabajaba en el Centro White de la universidad, le dije, yo quiero ser misionero, quiero ir al África y quiero ser misionero. Él me dice, sí, Moisés, ¿sabes qué? Comunica conmigo y yo vamos a arreglar eso y vamos a ir. Al terminar no pude ir a África, fui a Panamá. Empecé a trabajar en Panamá, pero siempre quedó en mí el querer ser misionero, hacer algo por Dios. Cuando me pidieron dar el mensaje de hoy, me temblaron los pies porque dije, bueno, no entiendo cuál ha sido mi misión o en qué he ayudado yo. En la Biblia también hay muchos misioneros. Y si nos ponemos a pensar de alguien que hace muchos viajes misioneros, aparte de Jesús, normalmente nuestra mente va dirigida hacia un hombre llamado Pablo. Es más, si vamos al libro de Hechos, normalmente nuestra mente va dirigida a este mismo hombre, Pablo. Pero hoy vamos a analizar una historia un poco diferente y no es la de Pablo. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. El capítulo 10. Hechos, el capítulo 10, inicia narando la historia de un centurión llamado Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Leo el verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Cornelio tiene una visión. En esta visión él ve a un ángel y el ángel le dice a Cornelio, Cornelio, ¿sabes qué? Necesito que vayas o que mandes a traer a ti un hombre llamado Simón, de apellido o sobrenombre Pedro. Cornelio tiene mucho miedo. Pero el ángel es convencedor y él manda a tres valientes a que hablen con Pedro. Y ahí es donde me parece muy interesante la historia. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a decir quiero ser misionero, nos ponemos a decir bueno y a dónde vamos, en qué podemos ayudar, hacia dónde iremos. No importando tu pensamiento de dónde ir, Dios ya tiene preparado un lugar para que tú vayas. Cornelio ya estaba listo para recibir a Pedro, aun cuando Pedro no lo sabía todavía. Hay tres veces que encontramos el verbo levántate en esta historia. Y quiero compartir esas tres veces con ustedes. Pedro tiene una visión, bueno, sube a su aposento, tiene hambre, mientras le preparan comida, él está en el techo y entra en una visión. O está soñando y entra en una visión. En esta visión baja un lienzo de cuatro puntas lleno de animales inmundos. Todo tipo de animales. Me imagino que Pedro vio un león, un gato, quizás unos cuantos alacranes. Pedro empieza a ver estas cosas y la voz que baja del cielo le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no. Es muy interesante para mí porque, ¿qué tan valiente es alguien de decirle a Dios, no? Pedro le dice a Dios, no, yo nunca he comido estas cosas, todas estas cosas inmundas nunca han entrado a mi cuerpo y no lo voy a comer. Esto pasó tres veces. Es el mismo Pedro del cual antes que Jesús es crucificado, lo negó tres veces. Nuevamente Pedro está dando una negación y le está diciendo, no, yo no voy a comer estas cosas. Y la voz. Por segunda vez le dice, el verso 14 y 15, lo que Dios limpió, no llames tú común. Al momento de tú salir, hacer tu misión, no pienses que eres la persona más santa en el mundo. No pienses que estás por encima de los que vas a darle esa misión. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames inmundo. No pienses que esa persona no tiene derecho a la salvación. Y eso lo digo porque cuando pensamos en nuestra misión, a veces pensamos que tenemos que salir a cualquier otra parte del mundo, pero quizás nuestra misión es con el borracho que está a la vuelta de la esquina. Quizás nuestra misión es con aquella persona que está viviendo una vida de prostitución. Quizás con esa persona es la que nosotros debamos hablarle. Dios le dice, Pedro, levántate. El verbo levántate implica salir de ese lugar de confort en el que estás y hacer un movimiento, un esfuerzo de proyectarte hacia arriba o hacia los lados. El verso 16, esto ocurrió tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, llegaron los hombres de Cornelio. Y nuevamente, el verso 20, el Espíritu le dice, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. A veces nosotros dudamos y esperamos que Dios muestre una señal como la de Gedeón. A veces le decimos, Dios, sabes que si mis zapatos mañana se levantan cafés, entonces sí quieres que yo vaya a la misión. No esperemos tantas señales, escucha la voz de Dios y levántate. Ve a cumplir tu misión. Pedro estaba perplejo, se levanta y va. El verso 22, ellos le están explicando a Pedro lo que ellos necesitan. Y la última parte del verso dice, este hombre dio las instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Las palabras que Pedro traía en ese momento eran las palabras de vida eterna para esa familia. Quizás Dios te necesite para proyectar el mensaje de vida eterna hacia la humanidad. No te quedes sentado, no te quedes acostado, levántate. Pedro los hospeda y luego él va en una misión de short term. De dos o de uno a dos días. Y él camina y va hacia donde está Cornelio. Pero la misión de Pedro no solo era por dos días. Pedro era un misionero de vida. La misión de Pedro era por más de dos meses y un día. Por más de cuatro años. La misión de Pedro era toda su vida. Él ya no quería defraudar a Jesús como lo había hecho. Cuando lo negó. Pedro ya no quería salir y llorar amargamente. Él quería salir a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando Cornelio ve a Pedro, el verso 25. Salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo. Levántate. Ese es el tercer levántate del que vamos a ver hoy. Pues yo también soy un hombre. Yo también soy un misionero. Yo también soy un pecador. Levántate. Pedro aquí está mostrando. Que aunque él trae las palabras de salvación. Él no es la salvación. Pedro aquí está mostrando. Que aunque él traiga en su misión un evangelio eterno. Él no es el que es la salvación. Él se levanta y levanta a Cornelio. Y le dice Cornelio. Levántate porque yo también soy como tú. Yo también soy un misionero. Pero yo también busco la salvación. Levántate. Es una muestra muy evidente. Que Pedro no tenía orgullo. Aquí Pedro levanta a este hombre. No estaba queriendo la adoración. Y eso también es una lección para nosotros. Cuando tú veas los resultados de tu misión. No pienses que eres tú. Nunca. Jamás. Los resultados de tu misión. Son los resultados de Cristo Jesús. Los resultados del Espíritu de Dios. Viviendo y predicando por medio tuyo. Pedro se había llevado a su grupo. Al igual como en unos cuantos años. Vamos a tener grupos misioneros. Pero saben una cosa que me llama la atención. El que había hecho. El que había hecho esa solicitud. Para recibir un misionero. No era Cornelio. Era Dios. Dios en esta tarde. Está solicitando de ti. Que te levantes. Que te levantes. Y seas un misionero. Pequeñas cosas que tenemos que cambiar antes de salir. Debemos dejar el prejuicio y pensar que lo somos todo. Somos simplemente instrumentos de Dios. Déjate ser utilizado por Cristo Jesús. Sigue el ejemplo divino. Jesús no se quedaba quieto. Jesús tenía que moverse. Se levantaba. Al igual que Jesús. Pedro lo seguía. Y nosotros también tenemos la gran comisión de levantarnos. Y ir a ser discípulos. Segunda de Pedro. Perdón. Segunda de Timoteo. El verso 4. Aquí estas son palabras de Pablo. Segunda de Timoteo 4. Y vamos a leer el verso número 2. Aquí desde el verso 1. Él le está diciendo a Timoteo. Te suplico encarnecidamente delante de Dios y el Señor Jesucristo. El verso 2. Que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El verso 5. Pero tú. Sé sobre en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y cumple tu ministerio. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Cumplir tu ministerio. Quizás tu ministerio va a iniciar aquí en la universidad. Pero si tú sientes ese anhelo. No te quedes sentado. Levántate. Y cumple el ministerio por el cual Dios te ha puesto en esta tierra. Si esa es tu decisión. Yo te invito. A que vayas con el Pastor Vega. Con nuestra compañera aquí. O inclusive conmigo. Preguntes. Cumple tu ministerio. Porque por eso fuiste llamado. Que Dios les bendiga.